Es importante esta belleza, habla dale Porque somos bellas, obviamente Entonces sobre eso nos contrataron Obvio porque ya saben que yo gratis no vengo Ay no, 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 no Y la neta, sí, claro que sí Ahorita estamos platicando adentro, Mamá New y yo Y ya saben que yo siempre les he dicho Como te lo he platicado, tenemos personas Que vamos en común, yo amo mucho a Emilio Que es hijo de acá de Mamá New Y la respeto mucho, como respeto También a su papá y a Emi, que lo amo Ahorita estoy haciendo un comercial De una marca con Emi, vengo de allá Y ahí me voy a regresar con él otra vez a grabar Y nos contrataron aquí en el lugar Para pasar la padre, para Que la gente venga, cheque el producto Conozca el producto, vea de que Es capaz esta marca tan grande Que están poniendo, revuelven esto Y es más porque trajo a Mamá New y Agüero Son dinamita pura, Mamá New y yo sabía Yo sabía que cuando nos juntaran Se iban a alborotar ¡Curero! ¡Curero, Urca! Y nos amamos mucho La canción, la vamos a ver cantando pronto Estaría chingón Estaría chingón Pero poco a poco, porque, ¿qué creen? La Wendy acaba de grabar con mi bebé Sí, acaba de grabar una canción Una canción que está muy padre Y súper pegajosa, va a salir para Navidad Así que primero, primero Primero los jóvenes Primero ellos que son amigos Que ella fue la mamá putativa de la casa de los famosos Y ya después la vieja Sí, no Es una canción, es una canción como con cumbia, con rap Pero es, eso es Lo trabajamos con una marca Con una marca muy conocida Toda la, por la república Muchísimo toda Latinoamérica Y esta vio bonita Y yo la verdad Me puse bien nerviosa Porque Missy canta Entonces lo llevan a Emi primero Y luego me ponen Te vamos a poner a Emilio Y me ponen a Emilio Y yo, ¿qué? Pero siempre hay un comienzo Sí, claro Todos comenzamos aprendiendo de ser No, y además está el autotunco, madre Y la verdad Eso sí me fue bien chingado Y es que fue muy bonita ¿Qué pasó tu tienda de su venida? ¿De qué? De artículos ¿Yo? Yo no tenía tienda Ay, pero Paula Ay, mi hermano Mi hermano Yo no sé Mira, yo no sé La verdad Yo soy mi hermano Porque quiso hacer todo eso Vendiendo como mi imagen Y todas estas camisas Y eso Y yo no me meto ahí Por si hay un problema A mí ni me embarro Porque dice que hay fraude Pues no sé Ven a entrevistar a mi hermano Cabrón Yo te digo una cosa Yo soy mamá Neum Si Wendy me pide un consejo Yo se lo doy Porque yo soy mayor que ella Tengo 55 Ella 30 La pude haber parido Pero si me lo pide Claro que yo soy mayor Reality Junta Reality Show Junta Y también ha sacado De New York en varias ocasiones ¿Quién? ¿Quién? Gustavo Ay no, pero es un pendejo Así que chingla su verga Ay, New York Me gustaría preguntarte También tú que eres Pues la portadora De la comunidad Que hay al igual que En fin De pronto Como los comentarios Eduardo Verástegui Sobre todo que él quiere Pretender para ser presidente ¿Presidente de qué? De México De México Ay qué miedo Pero no vive en México Sí No, qué miedo Bueno, cada quien Yo pienso que pues Que cada quien puede hacer Con su culo Y con su vida Lo que quiera Y si le va bien Pues que le vaya bien Y si le va mal Pues ni modo Que no se puede Pero yo pienso que Que los mexicanos Somos lo suficientemente Inteligentes Como para no votar Por un pendejo Sobre todo porque La vecina Porque ya vino Que vino soldados Por varios años Bueno, lo que pasa Es que Cuando nos Cuando nos Prometen No los vemos Tan pendejos Entonces Espero que ya Hayamos aprendido Mira, ayer salí Con un político Pero porque la gente Me deja el de Puebla Entonces yo Yo no sabía Y la gente Me empezó a etiquetar En mi Instagram Diciéndome Ay, ve su Instagram No sé qué Porque yo dije Necesito un nombre Un nombre que me mantenga Y entonces No, no me lo comí Yo hubiera querido, mana Y salí Yo dije Yo ya me vi en Puebla Y dije Voy a traer un chingo De locales de camotes Por donde quiera Yo no te digo No cayó No cayó Me estás ganando Ahí está Ahí está Ahí está En mi Instagram Todo el pedo Y la verdad Pues se cortó Muy buena onda Yo tuve una presentación Ayer en Puebla Y hoy cenamos rico Nicola se puso soloso Ay, Nicola Es cuando yo quiera Ay, mi amigo Lo amo Nico Es mi hermano No, jamás ¿Cómo crees? No, es que me saquen Hay cosas Y va a caer No, porque no fue No, no Imagina los chos No, no El poncho está loco Y le mando un beso Del mero culazo Está loco No